¡Buenos días! Llevo todo el fin de semana esperando que llegue este día, porque nos vamos a por el nuevo casco. Llevo desde el sábado por la tarde que no le he puesto el casco, se lo puse anoche para dormir y bien, porque bueno, he dormido toda la noche, he dormido bastante bien, pero el sábado empezó a quejarse, a quejarse y le hacía un montón de marca el casco, así que dije, mira, se lo quito, me agobiaba un montón porque se le marcaba un montón por aquí y todo. La última vez que fuimos al casco, a la revisión, no le limaron y yo creo que deberían de haberle limado. Pero bueno, hoy vamos a que le hagan el molde para el nuevo casco y a ver si a este me lo apañan un poquito, porque creo que tardan dos o tres días en darme el nuevo casco. Así que ¡Nos vamos! Mira, señor, oye, vámonos a por el nuevo casco, que te hagan el molde de esa cabezota, ¿eh? El molde de esa cabezota. Vaya mañana accidentada, porque resulta que se ha llevado Sebas a Oscar a la guardería y nos hemos quedado sin batería en el polo. Así que, menos mal que ha venido mi padre, me ha subido el capacito, ¿sabes? El grupo cero, para poder llevarle en el grupo cero y vamos en el coche de mi padre, así que a todo meter nos vamos ya. Mira papá, hoy tengo el chofer, menos mal, porque si no me quedo sin coche, sin ir a la ortopedia y sin nada. Que, pues ¿sabéis lo que me ha pasado? Que este fin de semana ha estado Héctor sin el casquito. Y no termino de verlo yo, no termino de verle bien, le sigo viendo la cabeza muy deformadita. Me supongo que será normal. Tenemos mañana la revisión con neuro y a ver qué me dicen con neurocirugía del hospital, los que le operaron, ¿vale? A ver si me dicen que es normal o no. Pero me parece que no está yendo, o sea, le noto mucho cambio, ¿vale? Pero le sigo notando muy rara la frente, muy muy rara. Se suma que, pues bueno, pues que Héctor, aparte de tener la trigonocefalia aquí en la metópica, tenía los temporales hundidos, entonces como que cuesta más que se vaya rellenando toda la cabecita y todo. No le veo del todo redonda la cabeza. Y es que además no le sale pelo por aquí, entonces parece como que todo es frente. Y encima le raparon todo esto para operarle, entonces le ha costado por salir más. Y ayer le miraba y no le veo, hay facciones que le veo que no me gustan. No me gusta cómo están quedando. Quiero esperar, a ver si mañana me dicen que está dentro de los parámetros normales, pero no sé, no sé, no me... Hay algo que no me gusta de cómo está quedando la cabecita. Aún así que le noto mejor, pero no sé, estoy un poco ahí preocupadilla por si me pueden decir. Me dijeron que había una posibilidad de que, bueno, pues que no quedase bien y de volver a operar. Y desde ayer me llevo abarruntando ahí, no quiero pensar en ello, pero me llevo abarruntando la idea de que puedan no haber quedado bien. Entonces nos tienen que hacer un informe para llevárselo mañana a neurocirugía. Que lo que te dice es el cambio que ha tenido desde el inicio que le hicieron el casco hasta ahora, que han pasado como tres mesecillos o una cosa así, un poquito menos. Así que a ver qué me dicen. Y luego hoy también le cogen medidas para hacerle el nuevo casco. Entonces supongo que hoy, o sea, supongo que se junta todo, ¿no? Pues que le quedan todavía seis meses de casco, pues que no le ha crecido el pelito, que le tiene que crecer, pues que necesita un nuevo casco. Incluso a lo mejor dentro de tres meses necesita otro. Pero no sé, yo no le veo, no estoy contenta con toda la evolución que tiene la cabeza. Oye, elegimos casquito. Yo creo que ya lo tenemos elegido, pero bueno. Pero a mi gordi que siempre le toca que le despertemos. Ay, mi chico, que se ha quedado dormido. Hola, chicos. Hola, chicos. Ya me ha despertado, mamá. Hola. 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 ¿Quién es este niño? Ay. Ahora el rollo del molde es un rollo porque le tapan la cabecita con una gasita y se lo hacen con escayola. No es un rollo... Menos mal que es un valiente y es un luchador y es un de todo. Voy. Oye. Vaya. Pues vaya a la que hemos liado. Ay, madre mía. Ay, qué pelos se nos han quedado. Pero cómo te has portado tú tan bien. ¿Eh? ¿Eso qué es? ¿Agua? ¿Agua para limpiarnos? ¿Es agua? ¿Sí? Oye, vaya pintas que nos hemos empapado. Tienen que hacer un casco nuevo. Hemos hecho un casco nuevo. ¿Y qué color hemos elegido? Sorpresa. ¿Qué color hemos elegido? Ojazos. Que eres un ojazos. ¿Eh? Tío guapo. Vamos a limpiarnos. Venga. ¿Qué? ¿Qué? Es la persona aquí. Pero no soy de orientación. Vamos a quitar la pie. A ver cómo estará dejo. Por favor. ¿Qué cosa va a parar? No. No. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? Tiene que hacer un ojo. 46. ¿Cuánto? ¿Qué? ¿La producción? ¿Cuál? Sí, sí. ¿Eso? ¿Eso? ¿Eso es la música? Por lo que sea. Por lo que sea, está en acuerdo al unión. ¿Puoco? ¿Puoco? El viernes estrenamos cabeza. De momento nos ha quitado la almohadilla del casco antiguo porque le apretaba bastante aquí en la frente. Y hemos escogido un estampado nuevo de mayor. Porque mi niño ya es un mayor. Ya veréis, ya veréis. A lo que me refería antes es a que Héctor tiene la cabeza deformada. O sea, tiene la frente deformada, pero todavía tiene la frente muy deformada aún. Y a mí me gustaría que mi hijo no tuviese la cabeza deformada, pero es lo que hay, la tiene deformada. Pero yo veo otras correcciones de casco y otras correcciones de cráneo sinostosis y no veo que vayan tan lentas. Todavía queda mucho por corregir y queda mucho por hacer y mucho trabajo por hacer. Pero lo que me sucede, y a ver, entendedme, que no, o sea, que quiero, lo que quiero es ser franca como he sido siempre. Y lo que me sucede es que yo no le veo guapo con la frente a mi hijo. No le veo, yo le quito el casco y no le veo bien. O sea, no le identifico. Oye, me da mucha pena no identificar a mi hijo sin el casco. No ver de guapo sin el casco, cierto es que noto mucho cambio. Pues no le veo bien, oye, las cosas como son. Dentro de que para mí es el niño más bonito del mundo, sigo viéndole una frente rara y fea. Pero no me cuesta reconocerlo, oye, se la veo fea y rara. Bueno, sé que en un futuro esa frente quedará muchísimo más normal y quedará muchísimo mejor. Pero de momento le quito el casco y no lo identifico. Entonces, bueno, pues supongo que todo llevará su tiempo. Todo llevará su tiempo de adaptación, de arreglarse, de acostumbrarse a verle sin el casco y tal. Pero vamos, a mí me da que todavía nos queda mucho, mucho trabajo. Gordi, todos esos plátanos te vas a llevar tú. Todos esos plátanos para tus papillas de frutas. ¿Eh, Gordi? Mira, este también. Este también te lo he cogido a ti. He cogido esto. Este. A ver si enfoca. He cogido arroz blanco con pollo porque al final me ha pillado el toro. Y vamos a ver si comió un poquito este Gordi. Gordi, antes de ir a por el otro. ¿Eh? Queremos hacer tantas cosas, ¿verdad? ¿Se ha llevado papá la Navidad? ¿Qué ha pasado con la Navidad? ¿No hay Navidad? Oye, ¿qué tal el primer día del cole? A ver tú solito, venga. ¿Cómo te quitas tú solito la chaqueta? A ver. ¿Cómo te la quitas tú solito? Mamá, mamá, mamá. ¿Te ayudo? La cámara. Uy, ¿qué ha pasado? ¿Ha habido un coco? Uy, ¿te has dado un coco, cariño? ¿Te has dado un coquete? No, mamá. ¿Puedo llegar yo? Sí, toma, mira. Mira, mira. Uy, ¿quién está ahí? El Oscar. El Oscar. A ver, venga, coge. A ver, coge. Cuéntanos, ¿qué tal el primer día de cole? Pero mira, es así. Así te tienes que ver tú. A ver, mira. Levanta los brazos, levanta los brazos, cariño. Sí, levanta los brazos, pero el brazo de la cámara. Oye, cuéntanos, ¿qué tal el primer día de cole? ¿Qué has comido en el cole? Pan. ¿Has comido pan? ¿Y qué tal la profe? ¿Te ha dicho muchas cosas nuevas la prueba? Al final, como siempre, me pilla un poquitín el toro. Oscar ya ha dormido, porque es que el pobre se ha levantado a las 7 menos cuarto. 7 menos cuarto, que se dice pronto, ¿eh? Es que a este niño le da igual. Y ayer era a las 11 y no se dormía. Y es que, y eso que Oscar se duerme súper pronto. Pero es que está súper desconocado con esto de las navidades, de haberse acostado tarde. Oscar va a guardería pública, entonces no ha tenido cole hasta hoy. Así que, nada, ya le ha acostado, que quería dormirse a la siesta. Casi siempre se duerme en la siesta sin comer y luego come, porque le puede el sueño. Le dan como un pisco de la vez en la guardería y entonces le da para acostarse sin comer y luego a las 4 por ahí cuando se levanta, pues ya come. Y Héctor también venía, el pobre que se ha dormido un ratinín, le he tenido que despertar para lo del casco y no se ha vuelto a dormir en toda la mañana, como hemos estado de la feca a la meca todo el rato, pues no se ha vuelto a dormir en toda la mañana. Así que también le acabo de acostar. Tengo mucha suerte, tengo que decir que tengo mucha suerte, porque los dos les acuesta si se quedan dormidos solos. Héctor le acabo de acostar, voy a mirar a ver ahora si se ha quedado dormido, pero yo creo que sí, que se ha quedado dormido y Óscar, según le ha acostado ya, estaba a cabo. Así que nada, ahora a Matacaballo hacer la comida. Pero bueno, voy a mirar a ver, ¿me acompañáis a ver si Héctor se ha dormido o no? A ver, a ver qué... Sabía yo que estaba a cabo, ha tardado tres segundos en dormirse. Así que nada. Voy a ver si acabo de hacer la comida. Y nada, me despido ya. Voy a hacer la comida y tal. Nos vemos en el siguiente vídeo, que ya tendremos el casquito nuevo. No os voy a decir nada de cómo es, hasta que no lo tengamos. Y nada, si os ha gustado darle un like y si queréis saber un poquitín más, suscribiros.